En la medida que la sociedad participe y se involucre en la toma de decisiones, se podrán generar contrapesos en el gobierno, afirmó el comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero, durante la inauguración de las Contralorías Ciudadanas, que impartirán especialistas del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Equidad, en coordinación con el InfoDF. Hay una institución de que hay representación política, de que hay sociedad civil y que hay además ciudadanos que pueden implementar una serie de mecanismos que profundicen precisamente en términos de controles y de evaluación a los propios gobiernos, que es un poco lo que queremos precisamente generar en términos de dispositivos y de modelos de rendición de cuentas. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández, celebró este tipo de acciones porque la participación de la gente a través de las Contralorías Ciudadanas fortalece la pluralidad, la corresponsabilidad, la solidaridad, la responsabilidad social, la autonomía y la rendición de cuentas. Para alcanzar esta meta es importante sumar esfuerzos y lograr una mayor colaboración del binomio sociedad-gobierno, los cuales deben ser cada vez más reflexivos y creativos para que realmente se llegue a incidir en las evaluaciones del desempeño del buen gobierno. Por su parte, el comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava, comentó Agradecer al doctor Eduardo Buscagle por acompañarnos con ello, dar inicio a las actividades en torno al marco de la firma del convenio de colaboración entre el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia y el InfoDF, a fin de cumplir con uno de los objetivos planteados, la capacitación focalizada en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Equidad, AC, Edgardo Adolfo Buscaglia, destacó Formamos un equipo de tres que fuimos invitados aquí a compartir con ustedes mecanismos que si se aplicasen, se implementasen inmediatamente en México, el sistema político mexicano trabajaría como una democracia en serio y no como una cortina de humo democrática que es lo que tenemos en el futuro de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!